Son las once cuarenta y cuatro minutos, otro de los asuntos graves, importantes del día, de los días anteriores, y de los que vendrán, es la vuelta al cole. Vamos a hablar con Esteban Gabriel Santana, él es maestro de primaria del SEID Arucas, y además ha elaborado, pues, una especie de decálogo, junto a un enfermero, y a un médico, para saber cómo se puede actuar en las aulas, protocolo anticovid, por decirlo de alguna manera. Esteban, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Oye, cuéntanos un poquito, primero, cuéntanos un poquito, como maestro de primaria, si, en fin, se puede, pueden comenzar las clases ya, a partir del lunes, si ya existe la posibilidad, si ya está todo el protocolo, si ya te han informado a ti, del todo protocolo que hay que seguir medidas anticovid, por parte de los maestros. Mira, yo soy optimista, y confío en el trabajo estupendo que están realizando todos los compañeros docentes de Canarias, porque el comienzo del cole sea una realidad presencial el próximo día quince. Hombre, es verdad que tenemos muchas dificultades, realmente, el trabajo no está todo hecho, pero a pesar de ello, yo creo que, que bueno, que los profesores, como siempre, hemos ido buscando nuestros propios recursos, nuestras propias maneras de, de, de tratar de arrancar. Bueno, habitualmente se suele decir, ¿no? Y de manera popular que el maestro no solo hace de maestro, sino que también hace de, de cura, de enfermero, de, de, de consejero, y en este caso concreto, en este tiempo de pandemia, yo creo que es el fiel reflejo de que el maestro y el docente, el profesor, está haciendo esa, ese papel, ¿no? Ese papel de compensar también todas aquellas ayudas que nos tendrían que venir de las instituciones y que, y que nos llegan por distintos motivos. Pero hay preocupación por, en, en el seno de los maestros, porque ya estamos escuchando ya, los de la comunidad de Madrid se lo hicieron, test anticovid, no sé si se lo van a hacer ustedes, en principio parece que no, vamos a ver qué es lo que ocurre, todavía queda, no queda mucho tiempo para que empiecen las clases, pero bueno, esa medida se puede establecer de un día para otro, ¿no? A pesar de la cantidad de maestros que hay aquí. ¿Hay preocupación en el seno, en el seno, en la docencia por posibles contagios? Claro que hay preocupación, como hay preocupación en la sociedad en general, porque, claro, es que no reunimos las condiciones mínimas para, para que esto no ocurra. Si por un lado se le está diciendo a la población en general que, que evite reuniones de menos de diez personas en sitios pequeños, poco ventilados, pues por otro lado nos dicen que tenemos que detener a veinticinco alumnos en, en aulas que en la mayoría de los casos tienen falta de ventilación, falta de luz, y, y el espacio no llega ni al metro y medio de distancia, ¿no? Entonces, lógicamente que el profesorado tiene miedo, ¿por qué? Porque, porque va a estar en contacto, va, va a tener todas las papeletas para, para un posible contagio. Entonces, yo creo que, claro, que, que en otras condiciones, la, el comienzo del, del curso hubiese sido diferente, porque si hubiésemos tenido unas ratios inferiores, o, o, o incluso, pues, medidas, ¿no? Medidas anti-COVID, pues, más, más eficientes, pues seguro que el profesorado hubiese ido de otra manera al trabajo. Bueno, eres optimista, ¿no? ¿Consideras que el lunes, el martes, la semana que viene, va a ser presencial, ¿no? A pesar de todo, yo creo que sí, porque, bueno, ojalá sea así. Vamos a hablar, porque se nos está yendo el tiempo, Esteban, y al fin y al cabo, tú también quieres hablar de tu libro, y nos parece bastante interesante, porque has escrito junto a un médico, el doctor Luciano Santana, del Hospital Insular de Gran Canaria, y al enfermero del Hospital General Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín Borja Santana, pues has escrito una serie de artículos, medidas para implantar la vuelta a la escuela en el periodo COVID. Un poco por dónde van los tiros, Esteban. Mira, este artículo realmente lo escribimos en el mes de abril, cuando la pandemia todavía estaba en plena efervescencia, y mandamos un artículo a la revista del Ministerio de Sanidad, a la revista española de Salud Pública, en el que nosotros proponíamos unas medidas a implantar a la vuelta a la escuela, en el periodo COVID. Realmente esas medidas eran para empezar, si empezábamos durante el curso pasado, que no se dio el caso, pero realmente esas medidas son las mismas que deberíamos tener ahora, hoy en día, ¿no? En este tiempo en el que todavía seguimos en periodo de pandemia, aunque estamos un poquito más relajados, por así decirlo, ¿no? Porque no estamos confinados. Entonces, de ahí surgió este artículo. ¿Y se puede adaptar a la situación actual que tenemos ahora? Totalmente, totalmente, totalmente. Son unas recomendaciones básicas para empezar el curso. ¿Háblanos algunas de ellas, Esteban. Sí, bueno, nosotros recalcamos que es importante, lo primero de todo, es la información y la formación. Nosotros apostamos porque las instituciones, lo primero, antes de empezar, y es una cosa que no se ha hecho, es que los docentes, las familias y los alumnos tendrían que estar formados por personal cualificado, no por nosotros, docentes. Yo soy docente, sé enseñar lengua, matemática, inglés, pero no, pero a nivel sanitario no estoy formado. Entonces, deberían estar, pues, sanitarios formando a toda la comunidad educativa. Eso por un lado, ¿no? Ese sería el primer paso para poder arrancar, pero luego tendríamos que, por ejemplo, disminuir las ratios. Tendríamos que aumentar los espacios, buscar otros lugares, otros espacios, que pueden ser en locales del ayuntamiento o sitios que estén vacíos, donde podamos separar a los alumnos, que no hayan 25 alumnos. Yo voy a tener 25 alumnos en mi clase, pero, bueno, deberían estar separados siguiendo las normas, los protocolos que nos propone la Organización Mundial de la Salud, de que los grupos no sean mayores de 15. El uso de la mascarilla, básico. Estuvimos aquí, en los protocolos que nos mandaba la consejería, hubo un protocolo que tuvo que sacar una corrección de errores hace unos días, en el que nos decían que no era obligatorio el uso de la mascarilla dentro del aula, en grupos burbuja. Entonces, bueno, un grupo burbuja nosotros le ponemos entre comillas, porque el grupo burbuja se rompe desde el momento que el niño entra al colegio. Entonces, la mascarilla es importante. Entonces, tiene que haber una buena formación del uso de la mascarilla, porque la mascarilla no se coloca de cualquier manera y lo vemos en la calle, ¿no? También proponemos el lavado de manos, ¿no? El cómo debe ser, la higiene de los baños, ¿no? Los niños van usualmente al baño a lo largo del día y tenemos que tener un protocolo para que esos baños estén completamente higienizados. Tiene que haber más personal de limpieza en los centros educativos, ¿no? Luego, también hablamos de la carterería, la información, de una parte importante que es la ventilación. Las aulas tienen que estar muy bien ventiladas. Tenemos aulas que en muchas ocasiones no se abren ni las persianas. Ventanas que están bloqueadas. Entonces, todo eso hay que... Y luego, lo más importante, ¿no? No acudir con síntomas y ponerlo siempre en conocimiento de las autoridades. ¿Un sanitario en cada centro educativo, eso sería ideal? Sí, esa es una propuesta que nosotros no pusimos en este artículo, pero que hemos... Tenemos otro artículo que va a salir en una revista internacional en pocas semanas y que apostamos por la... Porque se integre la labor del enfermero. La consejería ahora ha puesto un enfermero de referencia en los centros de salud, pero nosotros creemos que eso no va a llegar. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos formación en el tema COVID, porque luego también está la otra labor que hacía el enfermero, el enfermero del centro de salud, que era de prevención, del contagio de los piojos, del lavado de dientes, de diabetes... Esteban, todo lo que nos estás diciendo, mira que nosotros hemos hablado con AMPA en muchas ocasiones, hemos hablado con el sindicato de profesores, con AMPE, hemos hablado también con el sindicato de personal administrativo de educación, hemos hablado con directores, ahora estoy hablando contigo, que eres un maestro, nos dicen absolutamente lo mismo. Coinciden en todas esas medidas sanitarias que deben tener los centros educativos. Vamos a ver si se consigue. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo martes, cuando comience el curso escolar, porque todos coinciden en que se deben establecer estas medidas que tú nos acabas de contar. Ojalá y sea así, porque me da a mí la impresión de que la consejería lo debería tener muy, muy, muy claro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esteban, te envío un abrazo, muchísimas gracias, y estaremos en contacto, a ver qué es lo que pasa durante estos días. Gracias Javier, un saludo. Un abrazo. Estás escuchando Cope Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.